Conocida como la dieta ketogénica enteral, es promocionada desde hace menos de un año por el médico Oliver Di Pietro, que desde su clínica en Miami defiende que sus pacientes no pasan hambre porque el suministro de alimento es constante, unas 800 calorías al día y pierden cerca del 10% de su peso en 10 días. Según detalló una vocera de ese centro, consiste en introducir en el organismo por un tubo nasogástrico que el paciente lleva puesto 24 horas al día durante todo el tratamiento, una solución de aminoácidos, vitaminas y minerales. El tratamiento cuesta alrededor de 1.500 dólares y se está haciendo muy popular entre las novias, a las que no les importa estar 10 días con un tubo en la nariz con tal de perder peso antes de la boda. Con la misma fuerza con la que se ha dado a conocer, la dieta ketogénica enteral también ha recibido contundentes críticas desde la comunidad médica. Los especialistas alertan de los peligros que conlleva como deshidratación, cálculos renales, dolores de cabeza, estreñimiento y mal aliento. Además, advierten que este tipo de tratamientos siempre provocan un efecto rebote en cuanto llega a su término. El paciente no solo recupera rápidamente el peso perdido, sino que lo supera. Las valoraciones negativas apuntan a sí mismo al propio Oliver Di Pietro, censurado por sus colegas por aplicar una técnica médica de primera necesidad a un tratamiento estético. El Universal